Un conductor abandona Venga la Alegría. ¿De qué conductor estamos hablando? Es William Valdés. Él mismo lo explicó a través de las redes sociales. Veámoslo. Siento aquí para hablar con ella. Oigan, aquí estoy. Bueno, pues lo acabo de anunciar en Venga la Alegría. Ya aquí ando con mi maleta, literalmente. No tengo que ir a casa a hacerla, pero sí, efectivamente regreso a las playas de Hexatlón, a República Dominicana. Me voy a ir un tiempo para hacer los ojos de Venga la Alegría por allá. Pronto regreso el programa. No es un adiós, es un hasta pronto nada más. Pronto voy a regresar, así que pues desde allá les estaré trayendo, pues ya saben, lo que hice el año pasado, que es lo mejor, lo mejor, lo mejor de lo que está pasando en Hexatlón. Pero espero contar con todo su apoyo y la verdad gracias a toda la gente que me ha apoyado. Y bueno, esto no es un adiós de Venga la Alegría, lo dejo claro, no me estoy yendo. Simplemente voy a una asignación súper especial que me tiene muy contento. Entonces nos veremos pronto por acá en México, pero pues ahorita ya es momento de partir. Ahí está lo que dijo el buen William Valdés. Gracias por cierto a Carol Castillo que nos envió un donativo. Muchas gracias Carol y un emoji, un corazón. Gracias Carol, como siempre, por el apoyo. Y en el caso de William Valdés, fíjate que ocurre algo muy chistoso. Siempre que estos conductores, esto es como un modus operandi de TV Azteca, que ahorita vamos con sus fregaderas, por cierto. Pero es como un modus operandi de Azteca de hace muchos años. Cuando un conductor como que lo mandas a otro lado, a otro programa, regularmente ya no regresa. Pregúntenle a Marta Figueroa cuando se fue al Mundial de Fútbol. Pregúntenle a una larga lista de conductores que ya no vuelven. Algo pasa ahí, como que se enfría la relación laboral. No sé, a mí esto me huele a que William Valdés no volverá a Venga la Alegría. O sea, otra predicción del éxito, aunque él diga que sí va a regresar, tengo mis dudas. Pues a lo mejor se quieren deshacer de él, pobre. Es que son muchos conductores, ¿no? Y los van a empezar a mandar así que al hexatlón. Pero ¿qué va a hacer en el hexatlón? ¿Va a conducir? No creo que vaya de concursante. No, no, no. Él dice, ahí lo acaba de decir, que va de conductor como detrás de bambalinas. Como el detrás de cámaras. Como lo que hacía en la academia, ¿no? Ajá. Ya lo había hecho, lo hizo en un tiempo en hexatlón, pero no. ¿Sabes qué tiene William Valdés? No sé si es una decisión de él o es una cuestión de que la vida lo pone así. No dura. En ningún lado dura. Ya ha pasado por todas las televisoras, hasta por la del desagüe, por el canal del desagüe. De veras, ha estado en Univision, en Telemundo, en Televisa, en Estrella TV. Ahí está la... ¿También es tú en Estrella TV? En Estrella TV, en muchos, en muchas televisoras. El 44 de aquí de Juárez. Y no dura. Entonces es un poco extraño, es un poco particular porque realmente es como... No sé si es inestable él o algo pasa de que no hace click con la gente o es muy divo, porque también eso se dice, que es medio divo. Total de que se fue ahora a Hexatlón y pues miren, vamos a ver si regresa. Pues a ver qué pasa. Dice que sí, dice que sí, pero yo tengo mis dudas. Dice Kelly Villarreal es muy difícil adoptar la paciencia que hay que tener. Sí, hombre.